DJ Joan Sánchez DJ Joan Sánchez DJ Joan Sánchez Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Mecánicamente está hecho Un corazón como el tuyo Que ya no siente orgullo, no Hecho de acero y cuerdas Que ya no siente orgullo, no Hecho de acero y cuerdas Mecánicamente está hecho Un corazón como el tuyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo No siente rabia No le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tenga amigos No le da celos Que reje y miente y no corre el velo Te veo obstinada En hacer tu maleta En borrar al marcharte Una vida completa En tirar tierra al fuego Por querer apagarlo En dejar nuestro mundo Y querer olvidarlo Se te ve decidida Y no quieres pensarlo Te encuentras herida Te encuentras herida Y te duele aceptarlo Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a placer de todo Tú me perdonaras Y me perdonaras Si no te marcharas Si tú comprendieras Si tú comprendieras Que en realidad es humano Si tú me creyeras Que yo aún te amo Si tú comprendieras Si tú comprendieras Que en realidad es humano Y que yo aún te amo Si espinas de rosas Ya jamás te irían Si el pasado triste Desapareciera Si esas uves negras Que empañan lo bello Se desvaneciera, se desvaneciera, se te ve decidida Y no quieres pensarlo, te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tú no te fueras, si tú me escucharas Si a pesar de todo, tú me perdonaras, si me perdonaras Si no te marcharas, si tú comprendieras Que rara es humano, si tú me creyeras que yo aún te amo Si tú comprendieras que rara es humano, y que yo aún te amo Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña Que no pudo ser, que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol te arrena a fijar Pero estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma DJ Joan Sánchez Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes sin defenso Porque son mentores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo y gusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Música Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo y gusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver Música Música Vivo atrello de la piel Conmigo se sintió mujer Despertaste en su cuerpo un pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Digo ferro perra que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Música Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Música Todo me doy Suelto las riendas de esta loca pasión Que se desbloca sin tener un control Es que de amor estoy muriendo Tengo que hablar Hay muchas cosas que no puedo ocultar Mis sentimientos se los voy a expresar Es que yo a ti te estoy queriendo Es que de nuevo estoy sintiendo Hazme el amor Quiero sentir Déjame ser tu caricia mejor Siénteme hoy Quiero estrenar Este deseo tan mío Pégate a mí Siembrame en ti Deja sentir que deseas estar conmigo Saber que vivo en tu mirada tan amada Que a mí me perteneces Que soy toda tu inquietud Todas hay El cuerpo y el alma para ti Todas hay Todo mi cuerpo mojalo de sudar Explorando todas mis entrañas Ay sí Te abrándome así Que tus palabras me hacen estremecer Todo tu cuerpo yo lo quiero tener Sembrar en ti todo este juego Darte mis fuerzas en mis mieles Hazme el amor Con mi piel Dentro de mí Sobre un callo de ti Quiero querer Estremecer Al abrazarme contigo Amanecer Enloquecer Que hasta tu cuerpo me sienta Que soy su abrigo Tú eres para mí Y querida vida mía La luz de mi verdad Hazme el amor que quiero Estar siempre contigo Pégate a mí Pégate a mí Toca mi piel Siénteme hoy Que te voy a querer Pégate un poquito más Esta noche te quiero hacer Todita mía Pégate a mí Toca mi piel Siénteme hoy Que te voy a querer Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Hazme a tu día Pégate a mí Toca mi piel Siénteme hoy Que te voy a querer Déjame ser tu caricia mejor Que cuando todo lo mío Te lo doy DJ Joan Sánchez Te miraré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que Si me siento en el sol Y me muerde más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y quiero de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Bendito al que ayer Sin ti En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Rota el desorden y tú Ya mujer habilitada Los desayunos señor Para la suite de abrigos No te mostré Si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Si es que te encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Con el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No me digas nada Que amas maladas Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí He sido yo Me dañaron rosas Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tal Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amará Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes Olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo DJ Joan Sánchez Si un día te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera Por reír Que fácil es decir que sí Que fácil te resulta Fácil que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú No me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue Lo que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue Que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosa Que yo daba Por perdida Es que un día Volviéramos a vernos Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento En el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude Dejar de amarte Fracaso el intento Por olvidarte No he soñado Estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer irse pensando Ya voy Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tu amor Tu a ti Todo empezó En un momento indicado Que bien Ojos que sé Hoy es medio gastado De cien Debí pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La pisa Riendo Tu cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas botas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia La inocencia La inocencia La inocencia Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Que me sostenga Que sea mi alimento Ay déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Que hará que todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso Que sea mi alimento Para quererte Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Siempre que la veo salir Siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo Y veremos Y no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre ser su serpinela Siempre que estoy lista Y tengo tiempo Siempre me quedo Y veremos Y no puedo Pero ya estoy decidido A no dejar Pasarle largo Esta oportunidad Me confesarle Que es la causante De mi insomnio Y de este amor Que me está volviendo Loco, loco, loco DJ Joan Sánchez Y no puedo Y no puedo Y no puedo Pasarle largo Esta oportunidad Mientras romance Dos personajes más Echaré su corazón Con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos Y llena mis sentidos De ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento Tanto amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Echa fuera de mi pecho Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame de amor Libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Que en el vacío que debo en mi corazón Un avión con otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lloraron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver mi vida Quiero volver a sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande nostalgia y de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo ahora Amándote por haberme enojado una vez te ofendido Amándote por otra hora Mi vida quiero volver, mi vida quiero volver Mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Te quiero tanto, mi amor, amor Que no es posible, mi amor, amor Y ahora que vayas, mi amor, amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, si apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huyas, acércate Di que ha pasado, dame un porqué Te quiero tanto, mi amor, amor No tengas miedo, que no te he vuelto rencor Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, si apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta cantar, me gusta respirar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Vivir sin ti La noche me ha subido a la cabeza Si tú te vas, me controla el corazón Y las ideas No podrás besar tus labios Decir cuánto te amo He venido para hablarte Y de mí cosas contarte Que conozcas de mí Sí, sí Por mi edad tú me dejaste Tiempo, niño, lo que hayaste Que comienzo a vivir Y no es así Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido No me busques, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Reconóceme, te reto Que hay amor pa' que me sobren Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido No me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me responde Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Reconóceme, te reto Que hay amor pa' que me sobren Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Tengo alma de hombre Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos En los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rango a Dios queda siempre como a Dios Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos En los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rango a Dios queda siempre como a Dios DJ Joan Sánchez Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podíamos Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más A un recuerdo romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo no me di cuenta, escucha mujer Pero te lo juro mamita desperté No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado No extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Destrimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Duerme a mí porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti desesperado Enamorado estoy de ti ilusionado Es que tú me acostumbraste a embriagarme con tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, de ti amor, de ti, de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy aquí, buscando tus caricias que me dan vida Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien es amarte Solo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No soy libre solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Porque propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta comprendí Que tú eres lo mejor de mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer No la conocía Nada me importó Mi corazón latía El ritmo de un tambor No entendía Qué sucedía Ella llegó hasta mí Yo me autógrafo Yo no sabía qué hacer Perdí todo el control No entendía Qué sucedía En mi vida Nunca vi tanta belleza Su carita de princesa Y ese cuerpo encantador Esa chica Esa chica No se borra de mis sueños Día y noche La recuerdo En mi mente se quedó Oh, no, no, no No la conocí Fue tanta la impresión Que no pude ni hablar Su voz hipnotiza Qué dulzura Cuánta hermosura Ya no iba a empezar Ella se despidió, qué dolor sentí cuando me dijo adiós Si hoy quisiera volver a verla En mi vida nunca vi tanta belleza Su carita de princesa y ese cuerpo encantador Esta chica no se borra de mis sueños Día y noche la recuerdo en mi mente se quedó DJ Joan Sánchez ¡Así! Quiero volver a verla Quiero volver a verla Sentí un inmenso dolor cuando ella me dijo adiós Quiero volver a verla Había comenzado el show pero ella se despidió Quiero volver a verla Y ahora, ahora que quiero verla Quiero volver a verla No se parece y yo que quiero tenerla Quiero volver a verla En mi vida nunca vi tanta belleza Quiero volver a verla Su carita de princesa es más linda que una perla Quiero volver a verla Quiero volver a verla Quiero volver a verla Sabroso ¿O me deseas con la misma intensidad? Con que rodábamos amándonos en la yerba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes tuos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar Tenerse que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Y es así Es un peligro, pero es divino El sabor de lo prohibido, mamita linda Es amarte Esto es un peligro, pero es divino Él jamás podrá llenar lo que en tu sensación de mujer deseas Esto es un peligro, pero es divino Lo que el dinero no puede conmigo además tú lo tienes Oye mamita, te fuiste con ese Que tiene dinero, mas sin embargo Mamito rico, ese soy yo Oye mamita, te fuiste con ese Es un peligro, pero es divino Es de estabilidad económica y no el amor de verdad Que se mueran de vida y de celos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de vida y de celos Lo que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo dice nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de vida y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de vida y de celos Que criticen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El aire que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vivo de todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Hubió que entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya, si ya, si acabó La familia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El aire que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que brotan Por ti Amor y amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentía Nada por mí Que lo nuestro nunca Fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Una aventura Fue para ti Y fácilmente Yo en tus redes caí Un trago amargo Que de ti decidí Ahora no sé No sé Qué será de mí Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad Algo que ha imaginado Quien lo voló No dejó Ella se desapareció No le importa Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo quisiera dolor Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es del rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que pasa y se va Un lobo Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Lo que quiero ser Un lobo también Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Que es tan sencillo Que es tan sencillo A tu lado Y se suma Un lobo enamorado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Y se suma Un lobo enamorado